Las tres características que está haciendo que el e-manager sea hoy en día el perfil más demandado y necesitado en el mundo de la música. La primera de ellas es el conocimiento estratégico digital. Sabe cómo un proyecto musical puede y debe escalar y conseguir resultados a través de las opciones que nos ofrece Internet. Y esto es importantísimo, todos los artistas necesitan a alguien que les sepa orientar, que les marque una hoja de ruta obvia y coherente. La segunda característica importante es la visión global que tiene el e-manager. El e-manager no solo se cierra una zona geográfica concreta, sino que trabaja para cualquier propuesta, independientemente del lugar del mundo donde se realice. Y por ello sabe manejarse fantástica, bien en los entornos digitales. Y la tercera característica es que el e-manager coge el know-how, el conocimiento esencial que posee, y a esto le suma el conocimiento estratégico, digital y musical. Y esa fusión hace que tenga un perfil altamente demandado y, sobre todo, como bien decía al principio, necesitado. Esas son las tres características que hacen que hoy el e-manager sea el presente y el futuro en la realidad, en la nueva realidad musical.